Muy bien, les traigo esta tirada semanal en la que vamos a hablar pues un poquito de todo, dos tiradas principales, solteros sin compromiso, solteros con persona de interés y obviamente que viene de manera general Sagitario, amor y trabajo esta semana. Vamos a comenzar con muchísimas ganas, Sol, Luna, Ascendente o Venus, tirada general, toma lo que te resuene mi querido Sagitario y lo que no pues simplemente suéltalo al universo, para otros Sagitarios será traigo letras, traigo dijes, así que esperemos que te guste esta tirada. Energía para Sagitario y energía de su persona de interés. Tu energía Sagitario me encanta porque esta carta te representa al 100%, ¿quién de los horóscopos es más honesto? Obviamente Sagitario, Sagitario te dice tus verdades en la cara, Sagitario no oculta nada, Sagitario avanza con la verdad y con mucha honestidad, así que aquí te dicen mi querido Sagitario decir la verdad, quizás en cuestión sentimental algunos de mis Sagitarios quisieran hacer algún tipo de declaración amorosa, porque vemos tantos pétalos que pareciera como que es eso, pero desde luego nos dice diciendo la verdad, la máscara se cae y entramos en una nueva fase de nuestra vida y no es que mis Sagitarios sean mentirosos, lo que pasa quizás están demasiado, quizás son diplomáticos, negociadores, amables y luego quizás no quieran herir a alguien por ahí. Energía de tu persona de interés, la energía de los pilares, número 28, es una persona que te busca, Sagitario, que se siente la última Coca-Cola del desierto, que se siente sumamente importante, está sobre un pilar, quizás es admirado o admirada por las demás personas, quizás tiene un puesto importante o es un influencer o es un extranjero o tiene mucha belleza, pero de alguna manera es una persona que admira a las demás personas y esta persona te admira a ti, Sagitario. vamos con las cartas españolas, podemos hacer una tirada en cruz, que viene para Sagitario, que viene para Sagitario, Sagitario. Sagitario, tres de espadas, comienzas separándote o alejándote de una persona, seis de espadas, cuatro de copas, haz de oros, seis de copas, dos de oros, sota de copas, tres de copas y caballo de copas. Hay una persona que extrañas, algunos de mis Sagitarios quieren mucho a esta persona y a pesar de hecho quizás toman la decisión de alejarse por completo, aunque también pudiera ser la energía Sagitario de separarse de un familiar que siempre está molestando y molestando y molestando y cortas conexión y relación con esa persona. A nivel afectivo te sientes un poquito rara o raro porque por una parte te sientes muy interesado en una persona, quizás tengas sentimientos, pero por otra parte sientes como que esa persona de repente se esquiva o de repente es muy cariñosa. Comunicaciones, varias van a llegar para ti, pero si te sientes sola o te sientes solo. Sin embargo, la semana va a ser importante porque te llega una invitación que estabas esperando desde hace mucho tiempo. Una lejanía se vuelve cercanía, un encuentro, una posibilidad de una reconciliación. Entradas de dinero sí, vario para Sagitario, primero vemos como un poquito, luego vemos como que un poquito más, como que tuviera varias entradas de dinero Sagitario por un negocio o por un trabajo o por un proyecto. Y si no Sagitario vas a tener esas entradas de dinero. Bien, vamos a ver con los dijes que viene para mi Sagitario. Bueno, tienes que cuidarte de los chismes, un cambio y una transformación, apoyo celestial momento de pedir un deseo, otro deseo que se te cumple, un viejo amigo o vieja amiga que aparece en tu vida. ¿Qué es esto? Ah, una brujita. Me recuerda a Halloween, noviembre, signo de escorpión, quizás tienes un amigo de ese signo. Y un cambio positivo en tu vida, trabajo que no te va a faltar. Bien, vamos con esta tirada de solteros y solteras. Vamos a hacer dos montoncitos diferentes. El primero para mis solteros sin compromiso y el segundo para mis solteros con persona de interés. Sagitario. Solteros sin compromiso. Solteros con persona de interés. Vamos con este oráculo nuevo que esperemos que te guste, Sagitario. Sagitario, Sagitario, Sagitario. 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 Vamos a poner tres cartitas. Y vamos con este oráculo cósmico que no puede faltar. ¿Qué viene para mis Sagitarios solteros? Sagitario, 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 Sagitario. Ponemos dos por acá y dos por acá y comenzamos. Bien, mis solteros sin compromiso, sin nadie en mente. Bueno, pues no es tanto porque alguien sí de tu pasado quiere regresar a tu vida. Tú ya has avanzado, quizás hasta ya le has olvidado. Y me dice, esta persona quiere volver a verte, quiere saber qué estás haciendo. Y vienen dos opciones a tu vida. Déjame sacar una cartita más de este oráculo. Y nos dice, una de ellas es tu pasado y otra es un nuevo amor. Y esta persona con la cual vas a comenzar algo nuevo va a buscar una unión sentimental formal contigo. Así que quizás algunos de mis Sagitario puede ser que este año sea el año de tu compromiso en cuestión sentimental. Una vida pasada nos habla de conocimiento, de yabú, un amor pasado que aún está presente en tu vida o que esa persona aún te piensa. Tienes que tener mucho cuidado con los rumores falsos que hay acerca de ti, Sagitario. Mejor ni hacerles caso. Y una cita dice, ganar, cenar, romanticismo. Viene una cita en tu vida y yo creo que es lo que va a generar justamente los chismes en el trabajo o en tu familia. Vas a tener mucho contacto con signos de aire, géminis, libro o acuario. Y viene para ti un viaje o unas vacaciones muy pronto. Vas a tener que planearlas. Bien, vamos con mi Sagitario con persona de interés. Sagitario, viene una buena persona a tu vida que te está buscando, que de momento pareciera como que tiene algunas dudas o algo no le está funcionando en su vida. Esta persona te va a dar un regalo o una sorpresa. Es una amistad, pero también fue un amor del pasado. Esta persona hace un viaje para reencontrarte. Y por otra parte, te dicen y te invitan a dejar ir a una persona para comenzar algo nuevo, para encontrar un nuevo camino. Y también te dicen que cierres un capítulo con ese amor del pasado. Va a ser un poquito difícil cuando esta persona se presente, cerrar ese ciclo. Sin embargo, te invitan a dejar ir esa persona. Vamos con el tarot. ¿Qué viene para mi Sagitario en esta semana? ¿Qué viene para mi Sagitario en esta semana? ¿Qué viene para el Sagitario en esta semana? Sagitario, alguien viene hacia ti o tú vas a hacer un viaje importante. Tiene dos propósitos esta persona contigo. Es una conexión que estabas esperando. Es un amor, un amor verdadero, una unión sentimental. Ambos se quieren, ambos se gustan. Y van a formar una relación sentimental de larga duración. A esta persona ya le urge volver a verte, ya le urge estar contigo. Y tú estás esperando justamente esta conexión sentimental. ¿Tienes miedo de que algo no funcione? Sagitario, no tengas miedo. Simplemente fluye con esta conexión sentimental. Un gran triunfo. Así que vas a sobrepasar los miedos. Te empoderas, logras cosas que antes no habías podido lograr. Estás muy iluminado, muy creativo esta semana. Y en tu mente está el formar un hogar, el formar familia, el formar pareja. Mira qué tirada tan perfecta. Con esta energía del 10 de pentáculos y el 10 de copas. La posibilidad de formar pareja. Pero pareciera como que ya, como has cambiado ya, Sagitario, tú. Ya no eres la misma persona que antes, mucho más madura, mucho más estable. Ya no te importa el que dirán. Ya no te importa si estar solo o acompañada, como que es un factor X. Así que para algunos de mis Sagitario, viene esta persona, pero pareciera como que tú te vas. Tú te vas buscando otra situación. Sin embargo, es una conexión bastante fuerte que tienes con esta persona. Quizás algunos de mis Sagitario vivieron o convivieron con esta persona. O se divorciaron de esta persona. Y es la que quiere hablar contigo para algunos casos. Bien, Sagitario, te adviertan de cuidado con los caminos en los que andes. Porque por ahí pudieras perder las llaves o documentos importantes. Así que ten en cuenta que la vida no es fácil. Encontrarás las altas y bajas en tu paso. No te decepciones ni te desesperes. Si a la primera algo no sale como esperabas, pues en el momento menos esperado se materializan muchas de las cosas por las que has trabajado. Cambios importantes se aproximan. Se te quitará la venda de los ojos sobre cierta persona. Y te darás cuenta de lo equivocado o equivocada que estuviste al pensar que era distinto o distinta de las demás personas. Y es una persona que quizás de alguna manera o te utilizó o te mintió o te hizo una promesa que no cumplió. O algo grande siento yo la energía de que de alguna manera esta persona pues no te apoyó en el momento adecuado. Y se fue cuando más necesitabas del apoyo de alguien. Esta persona se puso sus pies en polvorosas y se fue de tu vida. Así que no aceptes el regreso de una persona que no fue confiable, que no fue amable, que no fue cariñosa contigo, Sagitario. Y piensas que va a cambiar esta persona. Obviamente sigue siendo la misma persona de siempre. Así que, Sagitario, cuidado en tus elecciones. Bien, Sagitario, no te olvides de suscribirte a mi canal. Tocar la campanita para recibir notificaciones. Y compartir este video con tus amigos o con tus amigas. Sagitario, si quieres una tirada personalizada conmigo, acá abajo en la cajita de descripción, te dejo mi correo electrónico, tarodetuala.gmail.com Me contactas y te mando la mecánica para tener una evidencia conmigo. No tengo gabinete de tarot, yo misma hago las tiradas. Muchísimas gracias, Sagitario. Que tengas una linda semana, que todos los deseos se te hagan realidad. Y te mando un besito, como siempre en francés. A la poche, fames a mí. Suscríbete, suscríbete, suscríbete. Bye, Sagitario. Bye, Sagitario.